¿Qué pasa si el parque automotor se viene para este rally? Bruno, un buen parque automotor se viene para este rally, ¿no? Sí, esperemos que sí. La verdad que el parque automotor oscila entre 35 y 45 autos. Me sorprende que siguen apareciendo autos nuevos. Bruno, esto ayuda mucho a la provincia del Neuquén al rally porque atrae mucho turismo también. Bueno, sí, estamos por ahí. Luis Sánchez nos está ayudando, el subsecretario de Porte, con algo de gestión. Tenemos la suerte de tener el fuerte apoyo de Daniel Chasco, de Federación Neuquina, que trabaja co a co con nosotros. Este año se ha puesto el rally al hombro. Está en todas las carreras. Me ayuda con las gestiones también. Y es cierto lo que decís vos, no solo llevamos una carrera de autos, fomentamos el turismo, la economía, la política, la cultura. Y eso es muy bueno para la provincia de Neuquén. Gracias a vos, a tu programa, que nos acompañás todo el año, en Bajada del Agrio, por primera vez se va a poder ver en todo el país, los países limítrofes. Chaca, ¿qué se viene ahora para la próxima? Del rally argentino corremos Tafí del Valle. Está confirmado, ya lo confirmaron el 14 y 15, creo, de julio. Eso es lo próximo del rally argentino y, por mi parte, yo tengo Chile el 3 de julio. Está muy pegado el rally chile, ¿no? Sí, el rally chile está muy lindo también. Nosotros viajamos a correr el rally hace ya tres años, rally móvil. Se corre Vicuña, cerquita de la Serena. Y bueno, como decía Bruno recién, creo que el rally es muy importante que se apoye de todos lados, porque hace que las localidades crezcan y que tu programa, Luis, y todos los medios que por ahí le dan la mano al rally de Neuquino, le hacen muy bien. Y bueno, que la provincia por ahí colabore con un poquito de difusión sería muy bueno también. Melisa, creo que... Quedó en puntera, quedó en... Ok, quedó primero en el campeonato. Realmente es una chica que está andando muy bien. Ha demostrado su capacidad conductiva en todos los lugares donde hemos estado corriendo este año. Siempre está adelante, peleando adelante. Tiene un gran navegante como es Vicente, que es un chico ahí también de Catamarca, que tiene mucha experiencia y que la lleva muy bien. Está en el equipo de Schoeder, que también los hermanos Schoeder son un equipo tradicional del rally argentino, que le entrega un auto, creo que muy bueno también. Rompió la caja, rompió la caja el sábado en 38 minutos. En 38 minutos, en 38 minutos la reparo. Sí, realmente anduvieron muy bien. Y bueno, Melisa es una chica que se ha integrado muy bien al rally nacional. Ella siempre ha corrido, creo, en sus primeros pasos ahí en Catamarca. Y está demostrado que ha hecho muy bien las cosas porque está siempre adelante. Y el que anduvo muy bien también, déjame destacarlo, Luis, el día domingo fue Nico Anceloni, que creo que junto con el Pallo Carbonari se quedaron con la etapa del domingo en la categoría de ellos, que es justo la que corre Melisa, que son los Mitsu y los Subaru. Creo que Nico ganó la etapa del domingo, el sábado tuvo una salida de camino y tuvo que abandonar. Pero otro chico que está creciendo mucho, que es de acá en Neuquén, que está haciendo las cosas muy seriamente. Nico junto a Lucas, su hermano que lo ayuda. Y al Pallo Carbonari, que es un navegante con muchísimas experiencias, con toda su trayectoria a nivel nacional. Y realmente le quiero mandar un saludo y felicitarlo a Nico porque hizo las cosas muy bien el día domingo. A Mauro, a Mauro, un saludo a Mauro. A Mauro también, la verdad que se manejó carrera. Que ganó su categoría también, Mauro por ahí, ya uno está más acostumbrado que Mauro gane y que esté siempre adelante por lo gran piloto que es y lo gran persona. Un amigo, muy amigo mío y toda su familia, a Miguel, a Graciela, a mandar un saludo grande. Siempre están ahí, un saludo grande a toda la familia de Baza. Felicitarlo a Mauro y a Maxi Serer que lo acompaña y que lograron ganar en el Rally del Poncho. O sea, quedamos. El primer puesto, el Coyote-Villagra. Primero el Coyote, segundo nosotros, tercero Marcos, cuarto David en la general. Nosotros ganamos la Copa Maxi Rally, segundo David y tercero García Hamilton. Y bueno, y Mauro ganó la categoría de la RC5, creo que la RC2, que son los autitos de tracción simple. Y bueno, quedamos bien, quedamos bien posicionados en el campeonato, quedamos bien en la Copa Maxi, junto a Gusto D'Agostini y vamos a pelear hasta el final, así que esperemos andar bien. Voy a decir una sola cosita para terminar. Es la única categoría que no cobra un peso de entrada para acercarse y la gente, para que esté cerca de los pilotos, pueden ir al parque de asistencia, compartir, sacarse fotos con los pilotos gratuitamente. El Rally donde va es libre y gratuito, así que la gente se acerque, que la gente se acerque a ver Rally, que es una gran categoría y es la pasión. Y que se cuide, que tengan cuidado también, que respeten también el lugar donde se tienen que vicar. Que no se pongan en lugares que por ahí pueden ser peligrosos para cualquier accidente, así que eso es fundamental. Bruno, ¿qué se viene para después de Las Lajas? Bueno, ahora apenas terminé de acá, me voy al municipio de Llenillo, a ver si podemos tener una fecha en julio. Y el segundo semestre ya tenemos en agosto Andacoyo, septiembre-junil de Los Andes. Octubre va a ser un mes con bastante actividad porque uno, dos y tres tenemos el Rally de San Martín de Los Andes. 28 y 29 el Rally de Cutralcó. Volvemos a Cutralcó después de dos años, gracias al apoyo de José Río Seco, el intendente. Siempre que corremos la fecha de octubre, el premio homenaje a Jorge Angeloni, que fue el pionero de Aprinsur, fue el que generó esto. Ojalá podamos contar con la presencia de Nico Angeloni en esa competencia. Y siempre tengo la ilusión de tener una fecha en el Neuquino compitiendo al Alecanzio, que sería la frutillita del postre. Están muy avanzadas las negociaciones con Picún Leufú para hacer el coronación, porque en diciembre es el aniversario. Y en Picún Leufú nació el Rally Neuquino con un Superprime hace ocho años. Yo te agradezco a vos y déjame agradecerle a las 26 personas, que son los que van conmigo a tomar el tiempo y se arrancan el frío, el viento, el sol, la lluvia. A Federación Neuquina, Daniel Chasco, a todo el periodismo que nos sigue durante todo el año. No me quiero olvidar de nadie, pero hay mucha gente atrás de esto que hace que esto se siga desarrollando con éxito. Y a los pilotos que son a los que más tenemos que cuidar, ¿no? Porque si no hay pilotos, no hay autocarrera, no existe el Rally ni ninguna categoría. Bueno, les quiero agradecer. Tenemos que ir a una tanda, tenemos que vender, así que muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con más como allá. No reñigues más con tu batería. Metal Sur Centro de Baterías ya te da la solución. Venta y colocación de baterías en el acto. La batería que necesitas, encontrala en un solo lugar. Metal Sur. Calidad y confianza. Palabartería Don Segundo, estilo campo. Parrillas, asadores, discos de arado, cuchillos. Palabartería Don Segundo, estilo campo. Leguizamón 394, esquina planas, Neuquén. Prada Track, servicio mecánico integral de vehículos pesados, nacionales e importados. Diagnóstico computalizado. Prada Track, un servicio a su servicio. Itusaingó 457, Cipolletti, Río Negro. Chapa y pintura Roberto Anta. 17 años al servicio de nuestros clientes. Avalando nuestra calidad y certificación en cada uno de nuestros trabajos. Laboratorio de colores. Cabina de pinturas. Soldaduras MIG. Taller de chapa y pintura. Joaquín, servicio mecánico. Especialista en Fiat. Volkswagen, Peugeot, Citroën. Trabajos garantizados. Joaquín, servicio mecánico. Castelo 1119, Cipolletti, Río Negro.